Bien, señoras y señores, Leonel Martínez no tiene... ¿Qué es el boche? Aunque debo decir que en el trabajo faltó el boche diplomático. Vamos arriba. En República Dominicana y en Puerto Rico, se tiene la mala o buena costumbre de echar boches. Pero en pocos lugares de América se utiliza ese vocablo. ¿Qué es boche? El diccionario de la Real Academia Española reseña que viene de la raíz bush, que se relaciona con el buche de ciertas aves. Sin embargo, en el país, boche es la acción de regañar con palabras generalmente acompañadas de gestos que expresan un estado personal de gran enojo o pique. Ocurre cuando alguien hace algo que molesta a otro y recibe una respuesta de reprensión, es decir, una censura pública que en muchos países les llaman rapapolvo y que aquí los dominicanos les dicen boche. Para algunos psicólogos, el boche es una manera de expresar el cambio repentino del estado emocional. Se utilizan pocas palabras para indicar que la acción realizada molesta a la persona. ¿Y a ti qué te importa? Tú no tienes que meterte en eso, entremetido. Los cuartos son míos, carajo. Te llamaron. Y uno de los más famosos boches es el clásico, ¡Tus hijos! Es lamentable, pero los boches han dividido familias y amistades. En el ámbito político han provocado renuncias de funcionarios. Y en los ambientes del sector privado existen empleados que dicen que si le echan un boche delante de la gente, prefieren dejar el trabajo y pedir su liquidación. Mientras otros se hacen los locos y tienen oídos sordos para los boches. Y aunque los boches no se dicen de noche, ¡Carajo! No me cambia este programa. Para Objetivo 5, Leonel Martínez. Así mismo, Leonel. ¿Quién no ha recibido o quién no ha tenido que dar un boche en su vida? Así es.